este también hay una pequeña resistencia no hay continuidad con tierra todo normal puede que por aquí esté si mal no me equivoco las fuentes que alimentan al procesador entonces puede que estas si lleguen a sonar pero no tampoco a ver esta de acá y esta tampoco entonces en teoría este equipo no tiene ningún corto las fuentes principales que ya las acabamos de medir están funcionando bien vamos a ver que nos encontramos al otro lado de la placa en este caso nos encontramos con el KBC o EC como suelen decirlo no hay ningún problema en la pronunciación lo importante es saber que hace como hace y a ver si está bien vamos a medir a los alrededores de este componente también a ver si es que encontramos algún corto a ver si es que encontramos algo ya, ahí estábamos probando a ver, al lado de este hay una resistencia por ejemplo en estos capacitores nosotros también podríamos identificar si es que hay algún tipo de corto vemos que un extremo va a tierra y el otro extremo normal no pasa nada un extremo a tierra y el otro en una línea principal raro fuera que algún componente de estos pitaran los dos lados a tierra por ahí podría ser que algo esté fallando nada, todo normal aquí hay un fusible esto es un fusible vamos a ver si está funcionando normal funciona normal tiene continuidad entre sí muy normal que más tenemos acá abajo en la placa el otro lado de la placa vamos a chequear esto dice si mal no me equivoco esta memoria es el disco del equipo es el como se diría es el disco duro de nuestra laptop ahí podemos ver el nombre y la marca de hecho es bastante bueno vemos que tanto memorias y el disco duro vienen ligados a la placa madre principal estos componentes no hay como cambiarlos no hay como mejorarlos bueno de haber formas si hay forma pero son procesos muy como se diría son procesos bastante extendidos para un equipo de estos costos por así decir se me ocurre pero ya depende del usuario final si el usuario final quisiera aumentarle de memoria nosotros encantados le subimos la memoria algo más que podemos destacar al otro lado de la placa es que tenemos por ejemplo los conectores de las de las USB este este pequeño cangrejo cangrejo este pequeño cangrejo que ustedes ven aquí que tiene sus dos pinzitas vamos a ponerlo bien para que ustedes lo vayan viendo este pequeño de aquí es un componente realtec no sé si se pronuncia bien así la marca pero ese componente es un componente realtec estos vienen siempre ligados en los equipos en las laptops para lo que se encarga para distribuir o en todo caso encargarse de todo lo que son entradas y salidas de audio entonces micrófonos altavoces auriculares de estos se encargan estos de aquí y podemos ver si es que están corto igual de esta forma conectamos el rojo a tierra y vamos a medir a sus alrededores capacitor con un extremo a tierra y el otro extremo normal no pita un extremo a tierra y el otro normal este de acá un extremo normal y el otro a tierra este este componente está trabajando bien vemos que tenemos el el jack de audio unos usb el hdmi y adicional en este equipo encontramos estos dos mosfets separados o aislados de los demás componentes me imagino que este esta línea viene ligada a los 19 voltios de entrada ¿por qué? porque hay dos mosfets y hay una resistencia bastante grande esta resistencia si mal no me equivoco debe ser la resistencia de sensado la que hemos estado buscando la que yo les decía que si por aquí no hay 19 voltios cuando nosotros energizamos la placa no está llegando a los 19 voltios voy a energizar con el tema del cargador necesito el pin de carga que está justo acá vamos a conectar el pin de carga a donde debe ser pin de carga aquí imagínense miren esto es algo bastante curioso el pin de carga está a este extremo de la laptop a este extremo de la de la placa madre la resistencia de sensado se encuentra hacia el otro extremo de la placa madre imagínense de aquí la corriente viaja por caminos internos de la placa hacia acá y de aquí se llega a energizar todo entonces como podemos comprobar que esta sea la resistencia de sensado vamos a ver ahorita que se energiza con 19 voltios y adicional se encuentra cerca de la resistencia de sensado de la de la de la fuente de carga de la batería entonces puede que si sea esta ahora vamos a chequearlo conectamos nuestro cargador con 19 voltios y me voy a dirigir hacia la resistencia de sensado estamos ya aquí en la resistencia de sensado y vamos a energizar este equipo con 19 voltios voy a ver donde se pierden los 19 voltios con ayuda de un multímetro miren aquí deberían existir 19 voltios pero nuestro multímetro nos dice que hay presencia de 1.2 voltios eso está bien pues no no está bien los 19 voltios si mal no me equivoco llegan aquí a este MOSFET este MOSFET se activa con una entrada que tiene justo en la parte de aquí de este surtidor se activa con 1.2 voltios ustedes pueden chequear que esta que este pin de aquí tiene 1.2 voltios aquí está 1.2 voltios y a su salida tiene 19 voltios entonces este perdón esa entrada tiene 19 voltios y debería el drenador pasarnos para acá los otros 19 pero están llegando los 1.2 voltios entonces este equipo de aquí no se está activando no sabemos por qué no está permitiendo que pasen los 19 voltios cuál es la razón no tenemos idea entonces mire aquí se pierden los 19 voltios llegan aquí y acá en cambio salen solamente 1.2 entonces la placa ahorita no se está alimentando está llegando un voltaje pero muy muy bajito vamos a zafar el tema del cargador y vamos a ver cómo trabajan estos dos mosfets de aquí esta resistencia es muy baja así que debe sonar en continuidad pero estos dos de aquí que me imagino ya sé quizás en todo caso cuál está trabajando mal es este de aquí no tiene un corto pero si este equipo llega a quemarse de forma interna o llega a zafarse a desoldarse por el tiempo de vida útil a romperse de forma interna simplemente va a hacer eso no va a dejar pasar la corriente entonces puede ser que sea ese de ahí el culpable ahora los mosfets jamás traen continuidad entre sus extremos y este de aquí podemos notar que sí miren tiene continuidad en todos sus extremos si yo conecto aquí suena 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 y suena a pesar de que estas son líneas súper diferentes estos tres de aquí es una línea y este de acá es otra entonces como este componente está funcionando está funcionando bastante mal vamos a testear el otro para que ustedes se den cuenta conectamos en este extremo de aquí que podríamos tomar este punto para comprobar y ponemos las puntas de nuestro multímetro acá y como ustedes se dan cuenta no tiene ningún tipo de continuidad miren este mosfet está trabajando bien está trabajando bastante bien cuál es el que está trabajando bastante mal es el que se encuentra aquí este no está permitiendo el paso de corriente nos está haciendo que el equipo no encienda que perdón que nos está haciendo que la placa no se energice a la vez que el equipo no encienda y tampoco llegue a cargar ningún componente como lo es la batería acompáñame a desmontarlo y en este caso lo vamos a reemplazar vamos a buscar un reemplazo en alguna otra laptop de repuesto alguna placa donante y vamos a ver cómo reacciona ya listo ¿qué? ¿ya estás grabando? listo entonces en este caso ya hemos encontrado un repuesto donante en una placa para que nosotros por lo general disponemos para ver si es que existen estos componentes y evitarnos del hecho de traer del exterior comprar en China que vengan malogrados cosas por el destino recuerda que nuestras reparaciones cuentan con garantía entonces de eso no hay problema ahora vamos a soldar este componente vamos a poner aquí un poquito asimismo de flux en lugar vacío de este lado un poquito de flux acá un poquito de flux LEEB